Pido apoyo a la ministra de la mujer para que puedan tomar en serio mi caso, al ministerio del interior, para que me dé garantías, ya que después de esta revelación, después de esta entrevista, es obvio que voy a tener represalias. ¿Tiene miedo? La verdad sí. Sí, porque conozco. Sé que soy la única que estoy hablando, el resto no se anima. Y sé que por esto voy a tener consecuencias, quizás en temas de represalias. Entonces, por ello es mi temor. Hubo una situación de unas llamadas antes o de unas llamadas previas a la visita del congresista a su domicilio. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Ese día yo me encontraba descansando ya en mi domicilio y recibo las dos llamadas. Se dio porque, como le comento, fue en el mes de diciembre la negatividad a dar los mil soles que se pedía. Yo di 500. No estaba de acuerdo yo con los mil soles. Entonces, ante ello fue la insistencia, primero del señor, luego de un tercero y luego el congresista fue a mi domicilio. ¿Cuánto usted le daba al congresista de su sueldo? 50% de mi sueldo y de todo lo que yo recibiera. ¿Esa gratificación, escolaridad, todo lo que venga? Todo. Así es. Bonificaciones, gratificación, escolaridad, todo. Que así eran las condiciones de trabajo. Ante esa respuesta, yo por miedo a perder mi trabajo y como recién me había enterado que estaba gestando, accedí y no reclamé. Yo seguí laborando normal hasta que pasó esto en diciembre que me llevó al hospital. Y ahí es que mi pareja, ante la cólera que sintió en ese momento porque casi pierdo a mi bebé. La cólera se produce cuando el congresista visita su domicilio, provieron unas llamadas, luego va a su domicilio. Ir sin avisar. O sea, él llegó, se presentó, a mí me tomó por sorpresa. Entonces ese impacto a mí me afectó más de mi presencia de mi mamá. Entonces eso a mí me produjo una cólera. La cólera retenida, no aguanta, en ese momento no la expresa. Me llevó a tener un descenso de sangre y me llevó a lo seguro, fui al seguro. ¿Por qué no renunció ante el pedido de pagarle la mitad de su suelo al congresista? Porque yo recién me enteraba que estaba gestando y necesitaba el trabajo. Por eso es que accedí. Entenderá que posterior a mi licencia por maternidad lo más probable es que también yo reciba un hostigamiento laboral. ¿Usted pagaba la mitad de su sueldo al congresista Doroteo? Sí. ¿Y la manera de dar el dinero cuál era? ¿Transferencia, aplicativos, efectivo? Directamente a él no era. Se hacía mediante el señor Mario, se le daba en efectivo. ¿Su nombre completo, por favor, el señor? Mario Reyes. ¿Y su cargo? Él trabaja para Comisión Código. ¿Usted confirma que es la persona que está denunciando el cobro de su sueldo, de la mitad de su sueldo, y que se es pagado al congresista Doroteo? Lo que se ha difundido sí es cierto, yo no puedo mentir. Por ello es que estoy haciendo las declaraciones correspondientes. ¿Por qué el congresista Doroteo declara medios solamente locales, medios de Pisco? Porque los medios están a favor de él, en Pisco. ¿De qué manera están a favor? Los tiene comprado. ¿De qué manera está de alimentar cuando cellы desde el cobro se ¿Qué manera está de alimentar en México?